qué chula estoy contenta porque estoy con una gran amiga y colega la que estimo muchísimo que es parte del superpoder aunque ya se había tomado unas vacaciones pero hoy inauguramos lo que es visa info con mi querida marisol hola cómo está usted o la vino más renovado usted estaba como una cápsula algo así no no crea no revitalizando fuerza y que tengo medio empajón yo de igual forma me siento súper bien aparte de ser compañera también somos colegas así es así mire doctora tenemos los celulares en la mano porque si usted se quiere comunicar con nosotras a través de nuestras redes sociales tanto del superpoder 33 como la de una servidora de la doctora usted a partir de hoy va a mandarnos sus preguntas sus inquietudes a nuestro inbox o a nuestro mensaje privado como ustedes le llaman ellas en facebook ya sea en instagram o en twitter y así usted por supuesto va a tener esa aclaración de la voz oficial y autorizada que es la de la doctora que como todas las siempre y todas las semanas va a tener temas interesantes doctor hay un parejito así es rápido que está pasando en el ambiente migratorio específicamente lo que nos gusta a nosotros los dominicanos que es el área de eeuu cuáles son las tendencias o los cambios que ha dicho de una tron díganos ahora que queremos para mayor en diciembre con el frío díganos a don al tron dios mío eso es un caso cuál de la cámara aquí eso es un caso déjeme decirle porque están pasando muchas cosas especialmente con lo que es la visa de no inmigrante que es la que no con pues mira qué es lo que pasa maría lamentablemente nosotros mismos a veces dañamos el sistema los dominicanos somos los número uno en fraude migratorio lamentablemente pero poquito a poquito eso entiendo que va a ir mejorando exactamente a medida vayamos dándole informaciones a ustedes anteriormente una persona podía viajar a los eeuu si tenía un novio o una novia ciudadana americana y se podía casar en los eeuu y se quedaba a vivir allá y ya en un cambio de estatus ahora bajo tron realmente no se pueden casar y no después de 90 días pero que tú crees que pasará de 90 días exactamente tendría problemas con que con la visa de paseo que te la pueden cancelar anular que aunque están cancelando mucho porque y de igual no por eso si no solamente por eso ahora si usted está mejor esto es una campaña en mi programa ustedes que lo ven cada domingo por aquí sábado allá en eeuu estoy haciendo una campaña que se llama es tiempo de añuñar la visa de paseo porque porque ahora hasta si tú te pasas 60 días allá están chequeando mucho lo que son los pasaportes cuando te chequea el pasaporte y ve que permaneciste por más de 60 días esa visa se le están cancelando porque yo entiendo que el dominicano debe primero orientarse y ser prudente si usted va a solicitar un visado de paseo como su nombre lo indica usted debe durar lo que una persona dura paseando o de vacaciones que no es máximo que 15 días en el peor de los casos que son hasta 20 días que es lo que se supone que algún ministerio de trabajo alguna institución para la que tú labores avala que te dan luego de ciertos tiempos de 21 30 días con los no laborables de vacaciones y obviamente todo el mundo tiene un primo nueva pero ya después de 30 a 10 años nadie vacaciona ya hay que estarían cosas a vender pan a recoger el periódico para comer después de 30 días verdad lo que pasa usted ya está de más que se yo tengo un primo que me invita allí que ven para acá te quedé en mi casa y tú trabaja tres meses te va con eso de la lista para dominicana ya no y yo le digo a ustedes que están en eeuu se lo digo que no le digan a sus familiares que venga ya trabajando porque tienen 10 años de visa para viajar cada año si lo dejan allá por más de 60 días 90 días 4 meses ustedes saben que cuando vaya a una renovación de una visa no te la van a renovar no se la van y a una entrada a siguiente porque por ejemplo si fuera la renovación que dentro de 10 años no dice bueno de aquí a 10 años muere y resucito exactamente pero ahora es que si usted duró cuatro meses escuche bien preste atención y usted duró cuatro meses de enero abril viene para dominicana y en junio de que usted quiere volverse ahí ya usted no va a poder entrar o sea o va a correr el riesgo de que ese oficial de inmigración le quite el visado pero me quedó una duda entonces yo tengo mi novio en los estados unidos yo me quiero casar y yo lo que tengo visa de pasaje un ciudadano americano como hace enamóralo eso es lo que yo le digo en amor a este hombre en amor a lo para traerlo al país claro es la forma más sana y más segura que hay de hacerlo entiende porque de verdad tú no dijiste cuando fuiste a buscar una visa de paseo que tú te iba a casar entonces usted no dijo eso usted no se puede casar y si yo tengo un novio ya y en vez de buscar visa de paseo ese novio me quiere como decimos petición asegúrate de que sea un ciudadano americano porque si es un residente permanente legal como diría mi asistente está tu vida porque porque no te puede pedir un residente permanente legal no te puede pedir como novia esto es algo exclusivo de un ciudadano americano y después de ese ciudadano americano que me pide como novia y no estamos casados que cuál es el proceso cuál es mi estatus cuando yo llegué a los estados unidos claro tú entra en un proceso es una petición normal que se hace mediante la cabo una inclusive si tuviera hijos tus hijos son lo que son k2 es decir puedo llevarme a mis hijitos que dan 90 días sea aprobada la visa te dan 90 días para que tú viajes a los eeuu una vez los eeuu en términos de 90 días te tiene que casar si no te casas entonces tiene que volver si tiene que volver a tu país y ya entonces tendría que hacer el proceso de nuevo pero bien vamos a ver si hay una llamada doctora buenas tardes vamos a ver buenas tardes a los audios vamos a escuchar algunos audios no avisa producción ahí están los teléfonos en pantallas para ustedes que quieren comunicarse mi nombre es claren danche vivo en los eeuu y me interesa pedir a mi hermana soy ciudadana ya pero me interesa me interesaría pedir a mi hermana y no yo quiero saber cuál es el tiempo exacto que tiene ahora para que un ciudadano pida a su hermana y la otra pregunta es si yo tengo un mini negocio vamos a decir así aquí de un daycare si yo la pudiera pedir como bueno ya sé que hicieron ahora el tron hizo un firmó unos papeles en contra de eso pero como paseo ya podría venir bueno es una pregunta varias preguntas hay que saber el proceso de petición normal y que como pudiera además parte de la petición lograr una visa de paseo por semana si puede darle como una afi davis que era lo que usaba antes no exacto pero no para una visa de no inmigrante en este caso tú lo que debe como si eres ciudadano americano exactamente como ciudadano americano tú la puede pedir es una petición que entra en la categoría f4 la categoría f4 tiene un tiempo de espera de 12 a 13 años pero uno se va preparando en el camino la otra forma que tú deseas con relación a la visa si tú le puedes solicitar una visa de nueva york contestamos ahora un momentito un momentito perdón esto es así todo un programa en vivo y para eso dimos los números con relación a si le puedes solicitar visa de no inmigrante tendríamos que chequear porque hay que evaluar el perfil de ella no porque tú seas ciudadana americana es que tiene una visa una visa otorgada y si relación lo que pasa que en la ciudad de como quiera va a entrar pero con la petición exactamente estarían con la petición que no es como para europa que si por ejemplo yo vivo allá soy ciudadana cotizo tengo un negocio le mando una invitación a mi hermana de que yo quiero que ya me venga a visitar eso vale ante el consulado pudiera ser ahí lo más importante es evaluar el perfil de la hermana de ella con relación al day care que está diciendo ya es otra cosa totalmente diferente yo tengo una llamada aquí la pudiera salto vamos a hacer la rosa que la y que la tome y vamos a escuchar el otro audio que tenemos exacto adelante producción con el otro audio y rosa toma la llamada aquí en el estudio para luego dar paso a la pregunta de la llamada que está en línea yo estoy viendo este programa aquí de los eeuu empleada en manhattan yo tengo una pregunta para usted yo tengo mi pareja en república dominicana hicimos no hicimos novio por medio a una comunicación yo quería ir allá a santo domingo a casarme con él pero me han dicho como es primera vez que hay posibilidades que me nieguen en la vista por un por casarme inmediatamente antes de conocerlo a él quiero saber si también puedo traerlo como novia hacer una petición de novio casarlo aquí yo soy ciudadana americana gracias y lo primero que yo le voy a recomendar a ella y al margen mi doña hermosa de lo que tenga que ver con los asuntos migratorios que no puede casarse con una gente que no conozca el amor es el primero el amor no es así es que es el problema y muchas de las cosas que estamos en la historia que estaban presentando exacto miren muchas de las cosas que están pasando en nuestra sociedad fuera de relajo hoy en día es precisamente por eso porque la gente se conoce por este aparatito y por aquí todo el papel todo lo aguanta la escritura todo lo aguanta yo te quiero te amo y te adoro pero usted no ha convivido con ese ser humano usted no sabe si le gusta el mango con huevo y usted confle con leche pero vamos a orientar vamos a orientar la hora es exactamente exacto que es lo que realmente debemos de hacer definitivamente es una relación que pudiera progresar en términos de petición siempre y cuando tú acumules lo que es en las evidencias las evidencias son por ejemplo yo les recomiendo que antes de pensar en casarte invítalo por lo menos dos veces al país para que para que te tiren todos los viajes acuérdate ya va a venir aquí porque venga entonces república dominicana compartan con las familias conozcanse y vayan acumulando esas evidencias que es lo que le va a decir al oficial consular que es una relación de verdad esas 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 evidencias son fotos 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 si él le envía o ella le envía remesas 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 si ella paga con las llamadas por ejemplo el teléfono siempre hablen por whatsapp hablen por una línea normal cosa que tú puedas mandar a pedir un print de la factura telefónica y se vea ahí que ustedes tienen una constante comunicación y respondiendo su última pregunta de que si ella podía pedir si ella podía pedirlo como novio y luego casarse allá claro y es así como ya sé cómo funciona realmente cómo funciona la cabo no es hacer la petición como no vio allá como novio se van sea aprobada la visa si está aprobada entonces se van y se casan en el cabo de los 90 días deben casarse obligatoriamente porque se están cayendo verdad aunque vamos a ver va adelante yo tengo una pareja hace un año y medio y él tiene visa y él viene a veces aquí cada siete meses y me pregunta es que si él se casan o casamos que si él tiene que ir a la residencia ya o se puede quedar aquí porque yo soy residente yo no soy ciudadana me quiero hacer ciudadana pero eso se coge tiempo yo quiero un consejo a veces que podemos hacer la gente tenga muy si si eso me gusta mucho especialmente que estamos en navidad pero el mejor consejo más bien la mejor recomendación que puedo darte es que no se casen en los eeuu venga ahora que estamos en navidades casense aquí para que inmediatamente tú llegue con todos los documentos apostillado y traducido entonces tú presente tú y 130 para que tú lo pueda pedir no se puede quedar allá por lo mismo que estuve hablando con maría anteriormente ya no se puede casar una persona que entre con una visa tienes riesgo de que le revocan su visa pero también que sea rechazada esa esa residencia así exactamente 10 residentes recuerda aún siendo residente ven al país casense en el país para que se sometan la petición y entonces cuando ya se casa en el país todo amor y todo feliz y ya sobre esa petición en qué tiempo esa chichiva para nueva york claro se van los años dos añitos dos añitos tiempo para prepararse y tiempo en ese tiempo ya para culminar ella puede hacerse ciudadana si cumple con los requisitos especialmente número uno que debe tener más de cinco años recibiendo exactamente en eeuu y si se hace en este proceso ciudadana y ella lo pidió como recibe así se hace el cambio de estatus exactamente más que el cambio de estatus ella ella tiene entonces que enviar a usis una notificación donde ya tú envíe en la copia del certificado de naturalización diciendo que pasaste de residente a ciudadana americana por ende tu esposo solamente estará ya en un periodo de tiempo entre 6 y 12 meses como mucho tiempo bueno mi amor pues ahí está la respuesta no todo está perdido hay esperanza y menos tiempo gracias doctora marisol a ustedes gracias por estar sintonía recuerden enviarnos sus preguntas sus comentarios y sus dudas a visa info y a los teléfonos que aparecen en pantalla y por supuesto la doctora tiene un programa que va a anunciar ahora no que sigan sin toni de cómo que no sigan sintonizándome todos los sábados en eeuu que muchísimas gracias por toda esa rating que tiene el programa el apoyo a las 10 de la mañana y en santo domingo a las 7 de la noche por donde tenía que ser super la señal que nos sigamos con más de tu super poder super la señal que nos saldrá a la mañana Gracias.